Y como lo hicieron públicos, se comprometieron y están cumpliendo Boliviana de Aviación, hoy va a enviar un nuevo lote de esta ayuda a Ribera Alta. Así es, porque se han sumado a Se Nos Quema el Alma, la campaña más grande del país. Además, recordar de que hay un anuncio también para los bomberos voluntarios, para que ellos también puedan ingresar a este cronograma que existe, para podernos trasladar hasta las zonas de riesgo, hasta las zonas donde, lamentablemente, la mano del hombre ha provocado estos incendios forestales. Y por otro lado, a los veterinarios, Gerardo, también a este personal se va a trasladar. Hay mucho trabajo por hacer, pero poco a poco, paso a paso, lo estamos logrando. Tiene fideo, arroz, azúcar. Ya están mandando 170 paquetes de agua. Y la ayuda prometida para los héroes en Ribera Alta. Aquellos bomberos voluntarios que están combatiendo los incendios forestales se hará realidad este jueves. Sabe que Rotary Club La Paz y Bolivisión en esta campaña, junto a todas las personas y empresas que se van sumando con su granito de arena, se hará realidad este jueves. Este camión llegará hasta el aeropuerto internacional de la Ciudad del Alto, con toda la ayuda que usted observa. Y de ahí, rumbo a Ribera Alta. Pero, ¿sabe qué contiene cada uno de estos kits de alimentos, medicamentos e insumos necesarios? Cada uno de estos kits tiene fideo, arroz, azúcar, avena, jarabes para la garganta, colirios y demás medicamentos. Esta ayuda a Ribera Alta es nuestro primer punto que vamos a mandar. En el curso de la próxima semana vamos a ir haciendo envíos frecuentes. 170 paquetes de agua y 100 kits para las familias, una caja de remedios y barbijos. Faltan 7 minutos para las 11 de la mañana y el camión llegó hasta Boa Cargo, boliviana de aviación, donde, precisamente, se descargará toda la ayuda humanitaria para nuestros amigos, héroes y afectados por los incendios forestales. Bueno, Boliviana de aviación, una vez más, abre sus alas a los hermanos bolivianos para dar esta ayuda solidaria, para transportar lo que realmente se necesita para nuestros hermanos que están apagando el fuego, están a los verdaderos héroes. Es que Boliviana de aviación no solo está transportando carga para ayuda humanitaria, sino también está transportando a los bomberos y a las personas que realmente van a ir a ayudar a sufocar estos incendios. Y hay tanto por transportar, Bania, porque el cariño de la gente, de las empresas, instituciones, ha sido muy grande. Nos ha llegado todo tipo de alimentos, insumos, algunas herramientas también que tienen que ser trasladadas. Y esto es lindo mostrarle a usted cómo también Boliviana de aviación se ha sumado a esta gran cruzada y cómo su ayuda, su colaboración, sí, tal vez su hijo, su hija le pidió, mamá, compra botellas de agua, hay que enviar a los bomberos voluntarios. Bolivisión está haciendo una campaña y mire, esa ayuda, ese aporte que ustedes han dado, ahora se está haciendo realidad, está siendo trasladado justamente por Boliviana de aviación, a quien queremos agradecer justamente por este desprendimiento, por colaborarnos, por ser parte de Se Nos Quema el Alma y por hacer posible que todo esto llegue para las zonas más afectadas, Gerardo. Por supuesto, gracias a Boliviana de aviación, a todos los trabajadores que se han puesto también la camiseta de la solidaridad y están poniendo su granito de arena para que poco a poco logremos viabilizar un trabajo más adecuado para todas estas personas, héroes silenciosos que están peleando contra el fuego.